algo muy importante y de hecho creo que acaba de empezar este vídeo súper agresivo sin decir la introducción de siempre entonces bueno déjenme hacer la introducción hola a todos carlos aquí con un nuevo vídeo de dropshipping en ebay y ahora sí serios algo muy importante que les quiero compartir hoy es el tema de pensar en grande ok y lo que quiero decir con esto es pensar en cómo escalar el negocio de dropshipping cualquier negocio que ustedes tengan qué tanto se puede escalar ese negocio ok quiero empezar bueno quiero empezar más bien invitándoles a darles like comentar y suscribirse por favor a mi canal si no lo han hecho por favor háganlo es su forma de agradecer por este contenido y ya con el clásico petición de likes entramos en materia quiero darles un ejemplo de algo para que se hagan una idea si ustedes no sé venden empanadas ya no ecommerce venden empanadas qué tanto se puede escalar ese negocio ok qué tan fácil es escalar ese negocio yo hago las empanadas yo tengo que hacer las empanadas todos los días sí cuánto me dan tiempo para hacer en dos horas al día 20 por ejemplo este ok entonces sólo pueden vender 20 de empanadas y trajo 22 horas cocinando así cuánto me toma venderlas dos horas ok cuatro horas entonces quiero vender 40 empanadas 40 me va a tomar cuatro horas cocinarlas prepararlas y cuatro horas en cuatro horas venderlas entonces ya se va viendo que es un poco limitado claramente se va complicando entonces lo que quiero decir con esto es que ahora sí un ejemplo más real con lo que para lo que vinimos el ecommerce tiene la posibilidad de que se puede escalar mucho más fácil ok porque no tenemos primero que todo inventario no tenemos las cosas físicas lo cual no nos complica tener que estar verdad me llegaron 100 órdenes hoy tengo que ir a mandar las 100 órdenes a diferentes lugares y montarme en el carro y las a dejar no entonces eso es muy bueno para este negocio tiene un punto a favor porque es más fácil escalar ahora lo siguiente que les quiero compartir es este un segundo porque tengo una llamada del programador de 10 booster maestro en medio vídeo no 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 lo llamo ahorita ya casi termino esto se va a quedar así en el vídeo bueno nos hablamos están están es bueno no hay un vídeo muy más casual programador de 10 booster bueno estamos hablando de escalar el negocio ajá entonces muy importante es también con usted ok una vez que ustedes encuentran la receta para hacer dinero por así decir digamos que tienen diferentes estrategias para hacer dinero en dropshipping y usando métodos que han escuchado que han probado un suplidor prueban por aquí otro suplidor por allá y empiezan a ver resultados con un suplidor específico ok entonces dicen mira me está funcionando me está funcionando este suplidor publiqué 100 productos y esos 100 se vendieron 5 si si hago esto 10 veces más entonces son mil productos y vendo 50 productos así usando un ejemplo muy muy a grosso modo verdad eso se quiere decir si ustedes hacen eso 100 veces entonces van a tener 500 ventas entonces se entiende la idea de que ya encontramos una forma de hacer dinero y ahora cómo la escalamos para empezar a generar más y más y más dinero que entonces es importante que sean metódicos a la hora de buscar hacer dinero en línea con drop con cualquier cosa pero dropshipping y específicamente qué es lo que está funcionando para mí y cómo es que lo estoy haciendo ok entonces ustedes tienen que pensar ok yo estoy cambiando los títulos de tal manera o estoy usando tal suplidor con tales productos que me han estado sirviendo o estoy buscando de otros vendedores de ebay estoy tomando sus productos lo que sea que esté funcionando para ustedes entonces cómo lo están haciendo mantengan esa idea y ahora repitan esa idea todo lo que puedan hasta que algo empiece a cambiar y no están no están teniendo el éxito adecuado pues entonces ajusten verdad ajustan y repiensan sobre su estrategia pero entonces repetir y repetir y repetir y luego una vez que ustedes encuentran una forma que les está funcionando muy bien van a empezar a ver más y más éxito es donde empieza a escalar el negocio porque y eso es algo que tienen que pensar es tengo que buscar la forma de reproducir esto no sólo conmigo puedo buscar alguien que me está que me ayude en mi tienda un asistente virtual es como se les llama por ejemplo y entonces ustedes les comparten su forma de hacer dinero este cambiando títulos de tal forma o tales productos aquí y allá entonces van y reproducen eso 100 veces entonces bueno básicamente su tienda va a crecer va a explotar y van a tener montones de ventas entonces es algo muy importante también para terminar con esta idea es que no piensen en cuál es ese secreto que nadie comparte ok habrán tips que una persona se guarda por aquí otro tips que otra persona se guarda por allá pero la idea se mantiene o sea los métodos que se comparten de cómo hacer dinero en línea son para hacer dropshipping están ahí entonces básicamente es encontrar qué pequeñito cambio a ustedes les funciona para empezar a ver esas ventas y no es que no tienen que cambiarlo tienen que mantenerse constantes con ese método que les ha estado funcionando y mantenerlo y mantenerlo y mantenerlo y mantenerlo y escalarlo a un nivel colosal ok esa es más o menos la mentalidad que tienen que tener cuando estén trabajando este en dropshipping y bueno eso es lo que quería compartirles para este video espero que les haya servido un poco más un poco casual el video pero con llamada de todo en medio video pero bueno nos estamos viendo espero que esto les haya servido y como siempre ayudando a quien se quiera ayudar nos estamos hablando lo que les haya servido gracias y